Hola, soy Orain. Aquí estoy con Prozakel Manager 2021 y Alejandro Valverde. Seguimos en esa última vuelta a España del bala, donde las cosas están yendo bastante bien. Donde había cogido el liderazgo. Ya son unas tres etapas, unas segundas tres etapas muy muy buenas. A ver si lo veo. Ahí está. Y es donde había cogido ese liderazgo al ganar tres etapas consecutivas. Y ya hay en Tomás, Sepkals y Simon Jade. Son los inmediatos seguidores. Bueno, vamos con las siguientes tres etapas. Veamos esta séptima etapa, media montaña, un puerto largo, un puerto de primera, pero lejos de meta, por tanto, no se espera que sea muy trascendental. Nuevo final en alto en una etapa con cierta dificultad previa, cortita. Y ese puerto final con unos últimos metros durísimos. Y nuevo final en alto en otro muro brutal. El es Private Snava. Así que bueno, etapas muy interesantes porque no son puertos muy largos. Quizás está un poco más. Pero bueno, se nos pueden adaptar también bien. Así que nada, vamos allá a ver si aguantamos este pico de forma que tenemos con el bala. Que le ponen muy buena posición. Ahí está. Entre los favoritos también de esta etapa, que sí, me parece que ponen a la gente fuerte. Yo creo que hay muchos kilómetros como para que luego, aunque aquí se lleve muy seleccionada, se vaya incorporando mucha más gente. Así que veremos lo que pasa. Bueno, grupo seleccionado, pero bueno, mucha gente que van a desesperar. Y bueno, escapada. Tiene algo de tiempo que da lastra. Carretera a punto se ha absorbido. Tiene una distancia. Vamos a hacer el tren ya como ya está muy tocadito. Yo creo que eso con un mal día ha quedado fuera. Y nada, volvemos como nos viene. O sea, el Borca no tiene un mal día. El mejor para lanzar. Pero bueno, sigue siendo uno de los que más le cuesta estar en forma. Pero bueno, vamos allá. Con un pedrero. Que tampoco tiene un gran día. Ya... Ya hay viento hoy, eh. La verdad es que si... Viento acá es llegado. Creo que pica un poco hacia arriba. No, pica y baja. Un viento... Ahora me ha escapado. Y ahora me queda a sucumbir, eh. Para sucumbir porque... No va muy fuerte. No va muy fuerte. Ya, no va muy fuerte. Me queda un turno ahora. Ahora Verona. Este da el chefe de trabajo. A ver. Cojo el punto. Y aquí lo voy a generar, 95. ...5... ...geles... ...no, me he dado geles... ...está, está, alguien que lo intentaba... ...aprentamos... ...un poquito pronto, como casi siempre... ...y aún así... ...podemos aguantar, ojo que ya ha llegado Ulisse... ...llega Valerini, no se sabe ni cómo... ...y se impone Valerini... ...y se va al ver de segundo, Ulisse y tercero... ...tumor bien, ¿cachayo? ...cuarto... ...con razón, va... ...espenso raro, si es cierto que... ...quien día más seleccionada, más castigado... ...ahora, vamos a seguir avanzando... ...lo de espenso muy pronto... ...pero eso sirve para... ...que la gente llegue muy justita... ...no se sabe ni cómo ha pasado... ...Valerini ahí que va... ...se habrá comido un tapón realmente... ...que lo ha pasado... ...no se sabe ni cómo... ...y va a ganar la etapa desde atrás... ...el italiano... ...segundo, Valverde... ...a punto de ganar la cuarta... ...no se sabe, tío... ...bueno, estos son segundos de bonificación... ...puntos 17... ...ventajas sobre Jain... ...tomas 19 sobre Kuss... ...22 sobre Jake... ...29 sobre Blinka... ...punto a esto también de coger... ...con bonificación... ...escapada... ...de la montaña... ...tiene el Astra... ...un puntito... ...a cuatro... ...Félix Gall... ...no aderezo a cinco... ...puntos... ...que son tu victorio... ...valverde 115... ...por 53... ...de Jain... ...tomas... ...el mismo ha sumado nuevamente... ...y no va a tener muchas etapas... ...para... ...Lomar... ...Santier... ...está... ...quinto en esa etapa... ...en esa clasificación... ...porque Izaguirre... ...dece... ...multibeando a los jóvenes... ...y Jumbo... ...por equipos... ...bueno, pues etapa en la que... ...encima hemos conseguido unos segunditos... ...de bonificación... ...debido a... ...a ese... ...segundo puesto... ...aumentamos ligeramente ventaja... ...pero obviamente todavía... ...hablando de ventajas... ...irrisorias... ...doblamos a la etapa importante... ...con esa subida final... ...y sobre todo... ...que aquí sí que hay que llegar... ...con mucha fuerza... ...hay que controlar mucho la llegada... ...porque estos últimos metros... ...puedes perder... ...muchos segundos... ...si no llegamos con fuerza... ...bueno, veinte de meta... ...llegó bastante seleccionado... ...el grupo... ...ha estado Ikechain... ...tirando muy muy fuerte... ...toda la etapa... ...pero solo luego... ...o sea, en este... ...primer puerto... ...tiraban muy fuerte... ...en segundo también hicieron algo... ...pero luego ya... ...solo tiraban... ...en las zonas llenas de descenso... ...porque no tienen... ...o no podían... ...de tener fuerza... ...por delante de la escapada... ...Cuntaramayga... ...El carretero... ...Lasta... ...Madrasio... ...Pindes... ...Nieve... ...Día de caídas otra vez... ...y bueno... ...vamos a ver... ...vamos a empezar... ...tirando con Meluna... ...un poquito... ...en el arranque de puerto... ...vamos a ir subiendo... ...un poquito... ...el nivel... ...para ver... ...el puerto en sí... ...la zona de aproximación... ...ya se ha ido reagrupando... ...no... ...el grupo... ...es que esta zona... ...que ha hecho daño... ...esa ascensión... ...esa cota no puntuable... ...ha hecho daño... ...vamos a ver... ...ahí... ...Trek... ...parece que quería... ...pero no... ...y Meluna... ...poniendo ritmo... ...no... ...verde bien... ...custodiado... ...otro más cuatro... ...otro Grandía... ...que ha estado muy expuesto... ...se acaso que tiene una etapa... ...ya digo que... ...que China ha tirado muy duro... ...se habían escapado... ...unos veintitantos corredores... ...en dos grupos... ...en uno de diez y otro de catorce... ...y han querido abortar... ...sobre todo... ...abortaron... ...uno de los dos grupos... ...se dejaron al otro muy mermado... ...y ahora es que... ...estado ahí... ...bastante... ...luchada buena... ...ahí va Jade... ...o... ...lo intenta... ...de... ...de... ...aunos veis... ...si... ...aunque no sé si... ...ha sido un amago... ...o no... ...así que... ...vamos ahí con Veona... ...que le vamos a ir dando gele... ...la vamos ahí dando gele... ...los hombres que protegen... ...porque Jade... ...quiere guerra... ...mucho menos... ...vamos a ochenta... ...no nos ponemos nerviosos... No nos ponemos nervios, ni mucho menos. Ojo que se nos va Verona. No nos interesa. Se me ha roto ahí. La Verona, bueno, se queda cerrado ahí, respirando. Porque también va López. Bueno, la Verona ya va a apretar. Bueno, para la otra pone que él está comiendo a mí, no está. Bueno, entiendo un poco. Quitamos ya las protecciones. Vamos a poner a Pedrero a tirar ahora. 85. Vamos a ver que ha vuelto a entrar un pico de forma. Vamos a transmitir todavía. Vamos a ver que está un poco de baja atrás. Bueno, 5 para meta. Poder explotar. Y yo creo que ya... 5 de meta. Vamos a ver ya cómo va al verde. Vamos a ver. Pero retoramos al final, ¿eh? Vamos al final. Vamos a darle aquí el gel. Vamos a ver, ¿eh? Vamos con el verde. Ahí está, Jade. Vamos a ver cómo aguanta. Vamos aquí a toda la tropa también que estamos llevando. Vamos a ver. Vamos. Todo que me duro. Hay que aguantar. Desprintamos. Nos dejamos a todos sentados con ese error final. ¿Cómo está el bala con este pico de forma? No hay quien pueda con él. De ojo a las diferencias. Malicia 20 segundos con Jade, Kuz, Miguel Ángel López y Tomás. Bueno, bueno, bueno. Qué exhibición. Qué exhibición del bala. Que está enorme. Y incluso el equipo también, ¿eh? Porque es que... Nos sobra gente al final. Muldberger lo hemos usado bien, pero se me hiciera pena que lo hemos usado. Estamos en un mejor equipo que los rivales. Mucho mejor. Pocos rivales, porque no hay mucho nivel. Y no están ni mucho menos en su mejor momento. Y esos 21 segundos que marcan sobre Martin, Jake, Kuz y Miguel Ángel López. Y ahí en Tomás también, Kama 33 con una más. Nada. Madera 41, que incluso a 50. Más líder el bala. 48 segundos de ventaja sobre Antomas. 41 sobre Simon, Jade. Así. Se... A 50. A 1. Y a 17. Miguel Ángel López. Un abrazo en esa lucha por la montaña. 30 puntos de ventaja sobre Carretero, que en un punto Valverde está cerquita, incluso. Eso sí, en un punto 140 por 63 de Jain, Tomás 48 de Simon, Jade. Más que no tiene eso sí en Joven, sigue ampliando distancia. A 08 sobre Storer. A 340 sobre Ginomather. Y el Jumbo dominando por equipos como está. A 05. Mostrando la fortaleza que está teniendo el equipo. Madera Valverde. Cuarta etapa ya. Aquí dominio. A 20º, 20º. Volver al 22º. Debe estar a 14º. Debe estar a 14º. Valverde también debe estar ahí. 15º. Tercero. Bueno, pues más. Madera. Está montando bien Jelaine Thomas. Que tener en cuenta que Jelaine Thomas es muy peligrosa en crono. Incluso Jelaine también nos puede meter tiempo. Max Nulti también. Así que bueno. Se está poniendo bien, pero diferencias aún cortitas. Vamos a una nueva etapa importante. Con este durísimo final, les praeres nada. Vamos allá. Bueno, hay dureza en esta etapa, pero se paran. A ver, a ver, no tengo que estar ahí. Ahí. Es que han agachado. Pero se paran enseguida. Ha habido mucho ritmo. Pero bueno, están López por ahí, un poquito por delante. Primera persona ahí, pero... Enseguida se paran. Solo 34º en el grupo. Dura. Ha hecho muy dura esta etapa. Y se lleva justo al final, pero aquí es un puerto, yo creo, de una protección. Aquí vamos a ir con un verde. Y bueno, quizá para que esto no pare, pues vamos a meter aquí... En esto, un reivindicadora y ya está. Pues ahora a la Education Fair, esto que no había aparecido. Ineos y Hugo han estado muy activos. Así que bueno, vamos a ver este final de etapa. Y es para meta. Ganando sus últimos... No hay en dos. Inafavorable, pero... Se va quemando. Se va quemando. Se va quemando. Se quedó ahí. Se va quemando ahí un poquito. Se va a meter ahora con el gel. Vamos a hacer esto, debería ser más de protección, pero bueno, lo estoy viendo mal. Vamos a hacerle pronto el gel a la bala. Vamos a ir a comer la bala con protección de la burger. Gigómetro y medio, duro, muy duro. Vamos a aguantar que la gente se calienta. Vamos a dar el hachazo final. Ahora, el rol final de la película que ya no sabemos de todos estos días. Es que está sobradísimo. Una victoria de etapa de bala que se impone con otros 20 segundos. Yo creo que Domolan. Y ojo a las diferencias. Aquí va a vivir porque son 45 yo creo más. Se ha colocado el resto. Domolan ha aguantado muy bien. Se está aguantando más de lo que van a esperar. Y este es de que el peleo no es un corazón. Bueno, es que hemos metido buenas diferencias a Geraint Thomas. Otra exhibición del bala en esta quinta victoria de etapa. No sé, no son las victorias con cierto margen, sino las bonificaciones que va acumulando. Ahí está. 19 segundos sobre el rumo. Hay un cuarentena sobre el cama. Está a 50 madres. Esto es el 1-6-5. Tomo el cama. Muy bien. Ya son 2-11 sobre Geraint Thomas. 2-19 sobre el rumo. 2-40 sobre el gemelope. 2-45 sobre el gemelope. 2-52 sobre el multi. El resto están en un pañuelo. Ahora está claramente por encima. La lucha de la montaña. 40 puntos. 38. Lastra. 31. Valverde. Sin lucharlos. Está ahí en esa clasificación. 2-165 de Valverde. 70. Geraint Thomas. Totalmente amarrada esa clasificación. El multi. Esto recortaba la diferencia. 1-24. Storeb. 1 de los 48. Se ha hecho por los jóvenes. 3-22. 3-22. 3-35. 1-4-12. Dominio del equipo. Está dominando la carrera espectacularmente. Con un capo indomable. Que había sentado un golpe duro a sus seguidores. Tierra hoy. No está tan fino. Cae al decimo quinto. Mundores. A vigésimo. Se meterá. Ya está fuera épico. Es mejor mal que a entrar Schmullberger. Está haciendo ahí buena carrera. Y bueno. Los puntos muy bien amarrados. En la montaña. Así solo con estos finales. Está consiguiendo bastantes puntos. Bueno. Espectacular el rendimiento de Valverde. Que va dominando la vuelta con Puño de Hierro. Eso sí. Aún queda mucho. Y habrá que seguir este ritmo. Dar al día de descanso. Para una de las etapas claves. Dejar la corona. Una etapa. Luego ya. Bueno. Eso. Ya descanso y traslado. Desde la zona norte. Hasta. Hasta. Allá. Hasta Elche. Donde está hasta el crono. Y luego esta etapa de. Cabo de gata con el viento. Y ese final. Peñas blancas. Así que. Nuevamente. La verdad es que. No va a haber bloques. En etapas interesantes. Porque es una etapa. Una. Una vuelta con muchas etapas. Con cositas. Así que nada. Dejamos aquí. Me despido. Hasta luego. Hasta luego.